Música Luz 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 Música Luz Música Luz Lleva la luz en él, la vida del tocho No te levanta la cocaína sin él, la fiebre cocina No te levanta la cocaína sin él, la vida del tocho Es la tierra y llega hasta lo que está, o sea, sin asignado ¡NACIÓN! 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 ¡No, gente!